El concejal de nuevas tecnologías y administración electrónica, Francisco Miguel Álvarez, como ya adelantó a finales de año, informa que su departamento está redactando los distintos informes para la licitación de un contrato de suministro de impresoras y otros equipos al que se podrán presentar todas las empresas interesadas. Según Álvarez, el objetivo de este ayuntamiento es darle la mayor difusión posible para que sean muchas las empresas que puedan aportar ideas y presentar ofertas. El objeto es dotar a los distintos departamentos del ayuntamiento de los mejores equipos y al menor coste posible. El contrato comprende la cesión de los equipos y su mantenimiento por parte de la empresa que resulte adjudicataria, en tanto que el ayuntamiento abonaría este servicio según el número de copias realizadas. Por tanto, si los equipos se ajustan a las características técnicas fijadas por el área de informática, sólo queda por determinar el precio que se fije por copia, por lo que parece un sistema más racional y simplificado de cara a la intervención y el control de gasto. En la actualidad, el ayuntamiento de Manilva tiene contratados 26 equipos que conviven con otras copiadoras de titularidad municipal ya muy antiguas y obsoletas que deben ser renovadas. Según el alcalde Mario Jiménez, su equipo de gobierno trabaja para ofrecer el mejor servicio público a los vecinos y residentes. De esta manera, las empresas interesadas en este contrato pueden ponerse en contacto con la delegación de informática, llamando al teléfono 638 61 39 22, donde serán debidamente informados de los requisitos técnicos para concurrir y del número de copias que se generan anualmente. Por último, Álvarez recuerda que las empresas interesadas en participar deberán reunir los requisitos exigidos por ley y estar al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales. Asimismo, tendrán que implicarse en el desarrollo de futuros proyectos relacionados con la administración electrónica en nuestro municipio.